No hay otras vendas, llevo aquí mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre Sente, sentirás que estoy aquí Aquellos ojitos verdes con que se andará paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Y sé que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Tú pensaste que yo iba a llorar Nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado, mi bien Te agradezco con sinceridad Pues sabes quién quieres Si quieres Te puedo regresar Te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te haga parecer Cuando te haga parecer Ya tendrás que acordarte de mí Música Dejaré de mi camino Sigue en tu cuerpo Sigue en tu cuerpo Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu afición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Empezaste a mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo En la es mentis Esos Foro Para los paisanos De Zafalah Laguna Y arriba San Francisco del Alto Esos caros que se vive Para todas las madrecitas lindas Y seguirnos sotivinos Soy la web social ¡Eso!